Bienvenidos al curso de Branding, gestión y desarrollo de una marca. Desarrollado por Isabel Jorquera Fuertes, licenciada en publicidad y relaciones públicas, especializada desde hace más de 10 años en marketing digital y comunicación empresarial, así como en creatividad publicitaria aplicada al entorno empresarial. ¿Qué es la identidad corporativa? ¿Para qué sirve el branding? ¿Cómo se gestionan las redes sociales a nivel profesional? Hoy en día existe una gran confusión alrededor de la gestión de marca y su utilidad para empresas o instituciones. Este curso permite entender este complejo sistema y enseña cómo aplicarlo a un entorno real. Ante un mundo tan competitivo como el que tenemos actualmente, es esencial crear una identidad fuerte, tanto en el ámbito online como offline, que posicionen la marca con personalidad y carácter únicos. En este curso aprenderemos el valor de la marca como punto de partida. ¿Cuáles son los elementos tangibles e intangibles de una marca? ¿Cómo crear notoriedad, lealtad y propósito en una marca? ¿Realizar un plan de marketing digital? ¿Cómo afrontar una crisis de reputación? Cuando acabemos el curso, el alumnado será capaz de identificar todos los elementos que conforman la identidad de una marca, crear un plan de comunicación offline-online y gestionar posibles crisis de reputación. Os esperamos en el curso. ¡Gracias! 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 Gracias.